estos datos que encontraré en el blog de bitcoin me dicen si bitcoin va a subir o va a bajar y sobre eso voy a hablar precisamente en este vídeo bienvenido a mi canal me amo ronny ron y yo soy de alemania actualmente estoy aquí en benidorm en españa unos pequeños vacaciones pero cada día puntual y confiable como no lo suizo yo publico vídeos sobre criptomonedas te ayudo de ganar dinero con criptomonedas y si eso es lo que tú quieres pues encontrar este canal correcto yo estudié tecnología block en la universidad de oxford y estoy en equipo desde el año 2016 tú sabes que ahorita en este maravilloso mundo cripto tenemos la posibilidad de ver muchos datos en el block change porque un bloque tiene que ser público para que tú puedes en cada momento verificar transacciones si yo no puedo comprobarte que yo te he mandado bitcoins o tú me has mandado mi hijo no me has mandado nada entonces el sistema de pago bitcoin no tendría sentido pero al otro momento nos permite ver qué hacen los grandes jugadores que hacen los grandes inversionistas que hacen la gente que se dedican totalmente de eso y si tú entiendes este este análisis on chain entonces tú puedes averiguar muchas muchas cosas que pueden ser muy favorables para ti en la toma de decisiones que comprar o vender bitcoin o cualquier otra que pueda bueno vamos a empezar aquí mira primero quiero analizar este chart aquí este es un chart de glas note si tú quieres tener una cuenta glas no es gratuito hay algunas cosas que tú puedes hacer garantizos están pagados pero si si te sirve mira aquí un dato muy importante mira los números de las la acumulación números de ad de d billeteras de bitcoin que guardan 10 bitcoins estás viendo que más o menos está igual no está pasando mucho el precio bajo y más o menos está igual o que ahora las las billeteras que más o menos traen 100 bitcoins y eso es ya una persona que más o menos tiene bitcoins una cantidad bastante grande pero estás viendo que no aquí en los últimos días si el primer de junio si está 25 de junio 30 de junio si 10 de julio en los números están realmente hasta reduciéndose si hay menos billeteras con 100 bitcoins sigo con más de 200 bitcoins pero ahora mira qué pasa en los de mil estás viendo lo que pasa aquí con los de mil los de mil están en aumento hasta el momento exactamente de este día 30 de junio desde el día de 30 de junio te puedes mostrar aquí están empezando a acumular acumular monedas y citó yo te muestro el de 10.000 que tienen 10.000 monedas si 10 mil monedas están acumulando también enormemente sí sí aquí tú quieres ver eso y te lo voy a mostrar estás viendo están acumulando enormemente bitcoins es decir que las las billeteras pequeñas realmente mi caso pero los grandes de mil y diez mil están acumulando y tú qué crees una persona que tiene diez mil pico en una billetera sabe lo que está haciendo o no sabe qué está haciendo sí y si están comprando bitcoins pues creo que una 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 muestra de que los grandes jugadores están preparándose para precios más altos ahora mira esos son todos los ex exchange y él en bitcoin si el monte de bitcoins en el exchange tú estás viendo que aquí cuando llegamos a estos altos si al precio más alto que hemos tenido aquí 60 y mira 63 663 600 que ha pasado de repente aumentan la cantidad de bitcoins en el exchange más y 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 qué pasa el precio bajo porque porque entre más bitcoins hay no sé change pues más se pueden vender y menos va a costar porque cuando la oferta es más grande la demanda precio bajo pero ahorita mira qué está pasando aquí mira pero qué brutal que brutalmente está bajando la cantidad de bitcoins en los exchange que nos dice eso nos dice eso que la gente están sacando bitcoins de los exchange están sacando si no están depositando para vender están comprando y están sacando qué quiere decir que están sacando bitcoins que están básicamente disminuyendo la oferta y están mostrando de que no les interesa vender en los próximos días o semanas porque si no dejamos los bitcoins allá estás de acuerdo bueno otro data dato que puedes ver en él en el block chain aquí mira aquí estás viendo el la relación entre bitcoin y y las monedas estables si las monedas estables como un tether por ejemplo realmente la gente los grandes jugadores o la gente que solamente compran bitcoin tienen o bitcoin no tienen tether o moneda estable sí porque ellos brincan entre una cosa y la otra y cuando el precio está aquí muy arriba entonces ahorita el ratio cambia la gente ya ven en bitcoin y compran más altcoins perdón más altcoins pero también compran más este poco monedas estables sí y estás viendo que disminuye 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 al contrario aquí por ejemplo cuando estuvimos en el coronadum si vamos a decir aquí cuando empieza el bull run aquí en septiembre te acuerdas de septiembre cuando de repente compró microstrategy compró después venmo dijo que incluye bitcoin dijo también paypal y demás ok entonces ahora aquí el precio sube si sube y el precio sube también entonces cuando sube aquí el precio la relación sube también el precio ahora aquí tú estás viendo estamos en el punto más alto que baja la relación baja la relación bitcoin unas estables ahora mira qué pasó aquí en los últimos días mira qué pasó aquí en los últimos días está subiendo aquí estamos no se ve así bien pero aquí están 6 y aquí están 6.8 entonces en los últimos días empezó empezó a subir o cambiar esta relación sí y me es más también tenemos aquí unas bandas de bollinger tú estás viendo este rey yo también siempre se mueve entre la banda de bollinger abajo y la de arriba estás viendo toca abajo luego toca arriba tocó a veces otra vida y tocó abajo ahorita le toca ir para arriba sí y cada vez que va para arriba era aquí por ejemplo tocó abajo y ahorita viene para arriba y mira qué pasó con el precio aquí cuando estuvimos aquí tocando la banda de bollinger sigue aquí o inclusive disminuyendo aquí el precio estaba tres mil quinientos tres mil quinientos dólares ahora cuando llega acá al punto más alto tocando la banda de bollinger más alta llega a 13 mil a 13 mil esos cuatro veces más cuatro veces más si vamos a decirlo o que aquí en este momento bitcoin bueno vamos a tomar el punto más bajo 29 mil si ahorita se multiplica por cuatro eso si estamos exactamente 130 ciento pero es casi 10 veces 10 veces si el precio de bitcoin es 10 veces porque estaba tres mil aquí está 29 mil más menos sí y luego estaba 13 mil 130 mil entonces podría ser que vamos a 130 mil y aquí también una página que uso ahorita últimamente mucho by bits no con y latina en final de y b tiene muchos muchos datos y también gratuitos estás viendo aquí tuvimos una liquidación de shorts de shorts el 25 de julio hace tres días sí pero ya estás viendo que hay disminución ya no se está liquidando ni shorts y longs otro día tenemos otra vez una liquidación grande de longs aquí más o menos igual pero ya estás viendo los últimos días bueno los últimos dos días ya no hay liquidaciones de nada entonces el precio casi no se está moviendo y cada vez bueno si tú ves aquí los movimientos disminuyendo ya después viene nuevamente un movimiento bastante interesante ok ahora que en resumen todo lo que veo en el blog chain a través del análisis en glas no y también en baby me dice que los grandes jugadores están acumulando están acumulando están sacando bitcoins de los exchange que me dice que no piensan vender las próximas semanas por otro lado están depositando depositando monedas estables en los exchange hay una gran 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 cantidad de monedas estables en ese exchange ojo no quiere decir que quieren comprar mediadamente y pum va a subir precio también puede ser que esperan una nueva corrección y entonces van a comprar porque si no se hubieran comprado yo mi plan exacto es que yo ahorita voy gradualmente formar crearme una posición long voy a agregar un poco más pongo el stop loss en ganancias voy a agregar un poco más con un apalancamiento muy 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 pequeño 3 a lo mejor apalancamiento de 3 y a los próximos días a lo mejor voy a empezar otra vez a hacer vídeos donde yo muestro la cuenta de trading donde yo te muestra exactamente cómo lo hago entonces si no estás suscita al canal creo que es buen momento de suscribirte porque voy a mostrarte exactamente los pasos que doy y también mi estrategia para crear una posición long bastante bastante grande luego también voy a ajustar el apalancamiento tal vez de 3 a 5 de 5 a 10 de 10 a 25 a 50 tal vez tal vez a 100 no sé cuando si tú tienes tu posición creada y tú tienes tu stop loss ya en ganancias tú puedes usar el apalancamiento que tú quieres sí quédate pendiente los próximos días voy a voy a publicar más de esos vídeos y no te olvides que también si tú dices no sabes que yo no manejo estrés estrés muy bien yo no tengo tiempo para hacer trading no lo quiero aprender y es muy difícil si lo es sí y si necesitas tiempo pero entonces usa el robot aquí abajo encuentras tú la página del robot entra mira toda la información el robot no te cuesta básicamente nada si tienes que pagarlo pero lo pagaste las ganancias que te genera no tienes que mandar dinero a nadie el robot simplemente se conecta con tu exchange y ya como tú estuvieras frente a la computadora haciendo trading así lo hace el robot nada más pero si tú dices no sabes que yo quiero aprender de trading yo quiero tener una habilidad quiero aprender una habilidad que me permite ganar dinero siempre en cualquier momento donde estoy en la playa en el parque en un restaurante en los ángeles en alemania en ibiza si tú lo que es aprender también tenemos entrenamientos gratuitos tenemos también cursos pagados tenemos grupos vip pagados tenemos grupos de señales pagados y pues las 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 los testimonios son muy muy buenos hoy precisamente yo estaba checando ahí en el grupo vip y también en el grupo tú sabes en mi grupo tengo un grupo en telegram es gratuito aquí abajo no cuentas en él en la descripción también en el comentario fijado no te cuesta absolutamente nada entrar en ese grupo entre ese grupo es uno de los grupos más grandes del mundo y el más grande de habla hispana hay 32 mil personas casi ahí ya como ha disminuido el interés en bitcoin un poco como ya cuando baja el precio la gente ya se desanima rápido pero va a crecer va a crecer porque es un grupo gratuito hay mucha mucha información ahí que no te cuesta absolutamente nada muchas gracias si te gusta este vídeo te amo un like no te a calentar un poco el algoritmo y comparte este vídeo en redes sociales comparte el vídeo en facebook en whatsapp también en telegram con amigos que tú sabes que se interesan por quito unas y que quieren ganar dinero en este maravilloso mundo cripto nos vemos en uno de mis próximos vídeos hasta luego buenas noches chao chao